Hola de nuevo, cocineras y cocineros de los aprendizajes. Bueno, pues vamos hoy a hablar de los papeles arrugados de nuestras relaciones. Y es una dinámica para la cual necesitamos un material muy sencillo, que es el papel vegetal de este que se utiliza para las bases de las pizzas. Esta es una versión de otra dinámica en la que yo presentaba el papel, pero cogía una plancha, una tabla de plancha, e invitaba a llevarse la tabla y la plancha al lugar de la reunión, pero entiendo que es complicado, entiendo que es difícil. Y entonces, pues hace poco la hice en un curso sin plancha y sin tabla de plancha y realmente vi que el resultado de la dinámica es el mismo y se puede hacer solamente con los papeles. Con lo cual, se puede planchar el papel con las manos, no hay ningún problema. Bien, ¿en qué consiste? Necesitamos un rollo de papeles cebolla, pues esto, tipo el que se usa para hacer los sonores de pizzas. Y entonces tú, nada, llegas ahí y dices, bueno, pues hola, buenos días. Vas sacando papeles, haces pelotas con los papeles, y se la vas lanzando a este grupo, pum, le lanzas una pelota y se la lanzas ahí, ¿vale? Coces otro papel, enrollas y le lanzas la pelota a otro grupo. Y veas a lanzar pelotas a la gente, lo cual la gente se va a quedar bastante sorprendida y dice, oye, le ha pasado al profe hoy, que se ha vuelto loco, que nos empieza a lanzar pelotas de papel aquí a todos, ¿vale? Entonces, pues eso, más o menos por grupos, por zonas, según veas a la gente, no hace falta que tenga los grupos hechos, pues te veas a lanzar pelota de papel, de papel cebolla a todos, ¿vale? Bien, a continuación decimos, más o menos por zonas, a cada equipo de personas, tú has lanzado 10 papeles, dice, pues he lanzado 10 papeles, o mejor son muchos, 5, 6, 7 papeles, ¿vale? Vamos a hacer 7 equipos, cada equipo vais a coger uno de los papeles que he lanzado, ¿vale? Y esto es un concurso, esto es un concurso a ver quién deja el papel de todos los equipos lo más liso posible, ¿vale? Con cuidado, con las manos, ¿vale? Lo más liso posible, con vuestras manos, con vuestras manos, entonces la gente empieza a... El papel cebolla se arruga mucho, como sabes, ¿vale? Entonces, pues la gente empieza a coger su papel y empiezan a tratar entre todos de poco a poco, pues ir avisando el papel, todo lo que pueden. Se trata de dejarlo lo más liso posible y lo más parecido a cómo estaba el papel. Lógicamente es un papel que es imposible quitarle todas las arrugas que le quedan, ¿verdad? Es un papel que queda como muy arrugado, con muchas marcas, pero sí que es posible alisarlo, aunque no se le quiten las estrías, ¿no? Que se le plantean algo. Bueno, pues nada, todos empiezan a alisar su papel y cuando ya parece que lo tengan, pues hay gente que utilizará un boli para tratar, bueno, pues que utilicen ahí todo lo que puedan, ¿eh? Para dejar su creatividad, para dejar el papel lo más liso posible, ¿vale? Bien, cuando tengan el papel más o menos liso, hayan terminado todo, bueno, ya os parece que tenéis el papel, vale, pues vemos los papeles, podemos ver a ver a quién le ha quedado el papel más liso, pero les hablamos de lo que nos interesa a nosotros, les decimos que a veces las relaciones humanas e interpersonales también se nos arrugan y necesitamos, esto es muy importante, la misma paciencia y la misma calma que hemos tenido para desarrugar nuestros papeles. Que generalmente cuando se nos arruga una relación, perdemos la paciencia, perdemos la calma necesaria para ir desarrugando todo eso que el tiempo, todo eso que los pequeños conflictos cotidianos, que la falta de comunicación, pues nos ha ido arrugando, ¿verdad? Y les hacemos caer en la cuenta de esto, ¿eh? Incluso pues tú vete observando a los equipos y dices, oye, yo os he visto, pues trabajar incluso con tranquilidad, con alegría, con bastante enfocados en la tarea, con cierto reto de tratar de dejar esto lo mejor posible, de tratar de volver a la situación inicial, de dejar las cosas como estaban, aunque nunca, porque siempre los surcos de la vida van quedando ahí, pero siempre se pueden solucionar las situaciones, ¿verdad? Bueno, pues les haces caer en la cuenta de esto, ¿no? Una vez que han caído en la cuenta de ello, nos ponemos en grupos y cada grupo va a elaborar un sencillo manual de instrucciones o pasos prácticos para desarrugar una relación humana arrugada. ¿Dónde lo va a hacer? Pues en el mismo papel. En el mismo papel tienen que escribir un decálogo y luego hacer una exposición pública de todos los decálogos y manuales. Decálogo para desarrugar relaciones humanas arrugadas. ¿Qué hay que hacer? Siguiendo un poco o pensando en el proceso que han seguido como equipo, cómo han ido desarrugando, la paciencia que han tenido, que lo han hecho poco a poco, que han trabajado en equipo, etcétera, etcétera. Y bueno, y es una bonita reflexión que nos invita pues a alisar y a desarrugar esas relaciones, esos conflictos que a veces tenemos interpersonales dentro de los equipos, etcétera. Cocineros, cocineras, desarruguemos esas relaciones y seamos todos más felices. ¡Hasta la próxima!